Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami Se le miran los ojos La mirilla se relanve El pinto labio rojo Esa cintura jelta Baby, si yo te cojo Te sirve la altura Tú dime que te revojo A mi me da el revo Se va a sentir cuando un lugar Y él y yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas El vino tinto me pidió pausa Cuando iba por el pinto Le dio una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Solo la hace, solo la apaga De otra la quinta se apaga Estoy llamando a mi prisión porque quiere que le haga Tú quieres mami Se le miran los ojos La mirilla se relanve El pinto labio rojo Esa cintura jelta Baby, si yo te cojo Te sirve la altura Tú dime que te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si me hubiesen este lego y son mi cable Esa mirada es la culpable No están mirando Vámonos Me dijeron, no lo piensen, no cuidámelo Por su cara se ve que se nos aburrió Los vecinos mirando y hasta el pongo abrió A mí me encanta cuando con esta remala Me rellena loco y me tuve bala Y hasta de la puerta en la sala Todo enfoque bueno Yo tu carnal y tu mil Cuando yo bajó Yo siempre me perdí Yo nunca paró Y a ella le gusta La tengo loca como él Solo se toca con dos Mirándola yo loco No, 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 no